Música Hey, que haces aquí, eres a mi, me llamo a fin, pa' ayudar Seguís aquí, todo está bien, te ayudaré ahora Acompáñame, y podes ver, el bus que queda A veces te haces contar, lo que sentí, cuando viví, y ahora Ya no hay libertad para nadie, su sangre hizo quemarte Una lástima no, bobo, ya es todo, yo no soy tonto Yo ya me cansé, de repetir, lo que viví, déjame en paz Que yo fuera el que escribió, su destino, entiende que Ya soy feliz, fuerte y tonto, aunque esta garganta, voy a hacer que sangre Vaya, que miedo, ya por tanto en serio, vamos que esto se va a poner el tremendo Pero si lo hagas, yo soy quien lo elige, es tan simple, ya que a ti lo dije Mi vida descargada, ya que lo sabes, es la hora de aventura No quiero escapar, de seguir solo la aventura, pero con mi hermano James, somos silencios Tú eres el león, el corazón dañado, es tan lastimado, no vamos a un ruido Y yo elegiré, te cambiaré, de mi historia, déjame en paz Que yo fuera el que escribió, tu destino, entiende ya Y yo fuera el que escribió, siempre lo salemos, sopa tu arma y vamos a la toque Voy contra el fuego, llame quien me fuere, siempre confiado, yo voy a derrotarte Yo ya me cansé, de repetir, lo que viví, déjame en paz Con mi canción, puedes cambiar, tu percepción es fácil Ah, contáñame, me puedas ver, eres mi quien, me envejece Si estás allí, en tu interior, debes pelearse fuerte Tantos recuerdos, cuando eras pequeño, llegan a mí, y me haces sentible Tú eres el león, siempre dejaremos, toma tu arma y vamos a la toque Todos alejan, que llegue su héroe, y en su muerte Todos se despiden, que en mí no es así, nunca me rindo Voy a seguir Cualquier cosa que los haces, siempre estamos juntos, en nuestra visión, como hermanos Ellos que me entienden, si son los que se respetan, viven de partida, junto a ti Te cogemos, perdón, si siempre hay cuando estemos juntos, como todos los hermanos Me abren con el amor, quien los unió Fuerte como el caballero, y duro como el hielo, el legendario, este duelo En su vida, 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 el de partida, junto a ti Nomón, nomón, nomón... rno Gracias por ver el video.